Familia 9 y media, un golpe duro, me acabo de enterar de que el Roger se me va a Nápoles antes de que yo. Es lo que hay. Es lo que hay. El diumenge, Harpo, capa Nápoles. Está muy ralado, pero es que el Jard no puede ir porque él es el único que sabe hacer todo, entonces no se puede quedar en la pizzeria sin él. Roger, espabila, espabila ya, aprende ya rápido. Que soy un llorón. ¿Eh? ¿Sogues por nosotros? Bueno, ya que no em portan a Nápoles al menos em portan croissants amb pistache, ¿no? Es la felicidad por la mañana. ¿Ves la tropa que tenemos hoy? ¿Está molada o no? Sí, sí. El Jard se ha de estar una mica enfadado. ¿Qué ha pasado? Parlo de... Ya ves que me pasan por la derecha. Dia número 6, la vida de un pizzero durante 30 días. Hoy es sábado. Está muy cascado, ¿eh? Porque mira los ojos que porta. Hombre, se va acumulando todo. A ver, a ver. Esto va a ser una puta locura. Entonces, el tema aquí es el siguiente. Hoy por la mañana somos muchísima gente. Y hay que hacer toda la preparación por la mañana y que no nos quede nada para hacer por la tarde. O sea que cuando llegue a las 5, el Pep... Bueno, me has pillado. Es lo que hay. Y el Roger no tengan que hacer nada. Ese es mi objetivo, a ver si lo podemos conseguir. Somos 6 personas, ¿eh? ¿Veis la tropa que tenemos hoy? ¿Está molada o no? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que pensaremos 5, siempre. Lo que pasa que hoy voy a estar libre también. ¿Qué estás haciendo? Seleccion la clave. Estas vendiendo unas cuantas tiradas de masa. Pau, ¿qué crees? ¿Te ves muy fuerte con la función de un atlerico? Yo veo que tengo capacidad. ¿Qué piensas cuando miras esto? No, nada, que me he pasado un poco de farina. ¿Cómo van los servicios? Bien. ¿Controlado? Sí, para estar bien todo siempre. Raulillo también. Raulillo, bien. El primer torno estaba servido todo. O antes. Canelino Fregreo. Estoy en busca del Canelino Fregreo. Ara arriba el dilluns, provaremos bien, faremos varias pizzas, a ver qué tal. ¿Tiene un sustituto? Bueno, sustituto de momento, pero ya no sé qué haré el año que viene, porque me gusta que tengas siete margaritas. Es la paranoia o no? De general, eso es lo peor, ¿no? Bueno, lo peor tampoco. Mira, yo lo que hago es, no sé cómo se llama la bachatura, no me acuerdo, que es básicamente hacer las bolas, y el tema es que yo nunca las pesaba, o sea, en el terracho y tal nunca las pesábamos, pero aquí tengo el detalle de pesarlas, por si acaso hacemos alguna muy pequeña y tal, que luego quedan demasiado finas y se complican. Entonces, mi función es acabar de cerrarlas bien, para que no pierdan la fuerza. ¿Es así, Erick? Més bestias, mis animales, mis titanes. Si alguna pesa más o menos, lo corrijo, y ya las acabo de poner en la caja. Entonces, nos podrá penalizar, eh, esta tardanza. No vale. Vale, pues dale un década. Cerraditos. Ahora, si lo tienes, pues aquí dentro. Y ya si te acabo. Pau, tú estás en 30 de fios de irate, eh. Sí, estoy en 30 avui. ¿Pero cuánto tiempo, pues, estabas de 30? No, pues, sé decir, porto poc feld, en plan, dos horetes, potser. De aquí dos horetes, venga, a ver qué tal. Venga, va. Encara queda toda esta. Ahora estaba aquí, me he reflexionado con el Erick, y tiene su parte positiva, eh. Sea el... bueno, el segundo o el tercero, o el cuarto. O el último. O el último, ya. Andan a Nápoles. Y es que, primero de todo, el Robertín o Antonio, podrán ver cómo se manejan los otros y cómo me manejo yo. Y, segundo... ¿Qué es el puto amudo? No, pero dirá, podrá valorar y, segundo, que podré ir a la Italia más fresca. ¿Qué te preocupa, Erick? No, me preocupa porque ahora me estaba montando una infraestructura para ir a Nápoles cada semana y volver, pero no sé qué ha pasado con los vuelos, que están muy caros. Si estáis yendo todos a Nápoles o algo más. Estoy preocupado, eh, de verdad. Y ahora os vamos a explicar el vuelo, qué madre mía. Me están buscando un apartamento, me están tal... Pero, hostia, al final por el tema de los vuelos me van a joder, eh. ¿Qué hacemos, eh? Eh... Vueling, Iberia... Lo que sea. Pero no, a ver si la gente sabe, eh. A ver si hay alguna tarifa plana que tú al mes pagas no sé cuánto y puedes ir todas las veces, ¿no? Hay una tarifa plana de empresario, de pizzero o algo que yo pueda ir cada semana a Nápoles, Tres horas. Internacional de casificio. Debería de verla. ¿Qué hora es? Una y media. Una y media. Vale, pues se ha de fregar el vidre de davant, porque no patirin la gente. Vale. Y después de ir a buscar los tiramisos que faltan. Vale. Patria, ¿has entendido la misión o no? Entendida. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Y ahora para el servicio hemos encendido el horno, que tiene que estar siempre bien caliente. Aquí estamos ya dejando la vitrina perfecta, impoluta, y cargada de alimentación, que no falte nunca aquí. Que no se para necesitas, eh. Sí, me habrá ido por algún aceite o algo. 15 minutos. ¿Cómo va? Falta hacer mezclas de lana y un par de tomates. Ya estamos, eh. Venga. Está todo en su sitio, ¿vale? Sí que es verdad que está un poco nervioso en Gerard. Está en posición. Displau, va. Está en posición. Venga. Está en posición. Está en posición. Berta, Patria, a posición. 6. Vale. A la 14. Vale. Adelante. Con mi compañera. Vale. Un contratempo así de última hora, que es soldado de Hortolana de Inola. Hasta el lunes, que os acordáis que fui con Cati a hablar. Hasta el lunes no me llega, me cago en todo. Venga, vamos. Berta. Berta. No tenemos Hortolana de Inola, ¿vale? Sí. Dijo soldado. A vos no hay. Como que la masa está bien parida. ¿Qué tipo de llizanza? ¿Os observabas la puerta? No. Tranquil, no se observa, la verdad. No hay gente, eh. No hay gente, ¿eh? No hay gente, ¿eh? La Ana se está iniciando haciendo la puerta. ¿Cuáles han salido las primeras? Caramela y cuatro palmas. ¡Sos súper maja! Te queda poco para saber si lo has liado mucho, ¿eh? Uf, uf. Para, para. Es súper bien. Mira que magutin. Postres, postres. Necesito postres. Necesito muchos postres y mesas vacías. No, siempre la Berta sale de la cocina. Con los brazos para abajo. Y hace la culebrilla. Con la cara de culebrilla. Bueno, me has pillado. Me miras muy fijamente, te dice, te llevo una pizza, tal. Que cabe, compas, es la mía o la Berta, tío. Como un pingüino sur. Y así que... Enhorabona. Enhorabona, porque el centro de aquí no pasáis. Me gusta de Mápolis. Enhorabona a todos, ¿eh? Gracias. Lo tiene. Lo tenemos bastante bien planteado. Porque el tema es que el rojo esta tarde no haga nada. A ver si mi hermana va a grabar cómo va pronunciando la tarde. Pero siempre todo lo que se busca es mi siesta. O sea, todo lo que veis aquí es solo para mi siesta. Misión, siesta de l'Eric. A ver si ahora veo. Iker, ¿cómo ves la misión de la sexta de l'Eric? Bien. La veo clara. ¿Qué has venido a hacer? A portar-li, como he dicho, a l'Eric. Que no menja. Si no lo hago yo. ¿Qué has venido a hacer? ¿Qué has venido a hacer? ¿Qué has venido a hacer? Familia, estamos viendo la gente que está apuntada aquí. Y... No va a haber siesta porque mira la lista. Hay gente a las 4 y 20 y tal. O sea, que la gente me está jodiendo la siesta literalmente. A ver si puedo escaparme las 4 y volver a las 5 y media. ¿Abortamos misión siesta? Familia, le he cagado un poco. Se me está acumulando la gente. A ver, ¿qué opinas de la pizza de la Tiamara? La ha fet Leric. Le ha fet el dior. Por favor. No, está de puta madre. Caramela Dinero. Anem cap a... Mortarana Dinero. Aquí. Maradita caramela. Aquí. A ver si les gusta. Yo soy la madre de en Gerard. La madre de en Gerard. Soy la fan número 1, ya lo sabes. En Gerard de pequeño ya tenía un estuch en forma de pizza. Claro. La pregunta, ahora. Primera pregunta. Si d'aquí un año o dos meses, cuando se revela quién va a ser la estufa, el nombre que se anuncia es el de tu hijo, ¿cómo te sentirías? Bueno, muy orgullo. Sentiría muy orgullo. Pero si en el caso que no lo fuera, pues también. O sea, es que ya está haciendo un aprendizaje en Gerard muy grande. Está trabajando en equipo. Está aprendiendo un oficio. Está al costado de una persona que le está enseñando una carrera de vida. Por lo tanto, yo estaría orgullosa igualmente. Es que esta trabajo, yo creo que ha sido, bueno, un parell, una salvación. Porque ha encontrado una cosa que realmente, una motivación que le gusta. Sí o no? ¿Es cierto o no? Mira, mira. Algo es cierto, sí y tal. Se va a hacer duro, se va a hacer duro. Lara ya ha acabado el servicio del mediodía. Sí, la primera puerta. ¿Y te ha gustado la experiencia o no? Sí, me encanta, la verdad. Me gusta más. Que sala. Y lo has hecho de puta madre, ¿eh? Sí. Solo se han esperado diez minutos, uno o dos. Porque la Ingrid me hace de hacer locuras y me desquadra, pero... Nada, me lo ha hecho como un poquito y tal. Todo bien. Hey, Rufins. ¿Cómo estamos? Pues bien, acabamos de entrar. Acabas de entrar, ¿no? Yo acabo de entrar. Estoy lleno de energía para afrontar la mesa. ¡Ole, ole! Así me gusta. ¿Qué está pasando la carácter de la noche? ¿Qué está pasando la noche de hoy? ¿Qué está pasando la noche de hoy? ¿Qué es lo que hay que iría? Digue los sentimientos de la noche de hoy. ¿Te quedaron estrofizados? Bueno. ¿Hemos estado un poco a estar hoy? Sí, yo he estado hecho un poco a estar hoy, la verdad. Ah, bueno, claro, tú no encontrías ni uno. Sí. Yo no encontrías bien. Yo no encontrías bien. He despertado y dije que voy a ir hoy. O sea, algo me ha dicho, en mi interior, que iba a ir hoy. El Eric ha acabado así después del día de hoy. ¿Pero podéis decir algo, aquel? Ingrid, eso ya es en busca de material a la desesperada. No, es que no podemos decir nada. Es que has de grabar silencio, claro. En silencio, pues ya os a ti nos aborre. Estamos aprendiendo a ser blogueros. Heu de hacer el tonto, ¿sabes? Posa música de violín, inserta. Digo's. Catastro. Ikea. ¡Ay, no te llamo! ¡Encreón! ¡Encreón! ¡Vamos a ver! ¡Ho ha fet mucha pena! ¡Gracias!